hola amigos de creative plan les saluda su amigo daniel torres esta vez les vamos a enseñar qué es microsoft teams y para qué sirve esta grandiosa aplicación y también van a aprender cómo pueden obtener una cuenta gratuita y cómo pueden empezar a trabajar con ella para ustedes y su organización algo muy importante es saber que teams lo puedes utilizar para tu escuela lo puedes utilizar para tu trabajo pero si tú quieres una aplicación de colaboración personal lo mejor es que utilices skype entonces te vamos a dejar aquí un vídeo donde te decimos cómo descargar utilizar skype y cómo sacarle todo el provecho así que síguelo en el enlace a continuación les vamos a mostrar cómo pueden ustedes iniciar todo en teams muy bien lo que tenemos que hacer es irnos directamente a la página de microsoft teams entonces vamos a buscar microsoft teams en google aquí nos aparece la primera opción de microsoft teams y ahora lo único que tenemos que hacer es darle en donde dice suscribirse gratis dentro de suscribirse gratis vamos a poner nuestra dirección de correo vamos a usar en este caso la dirección de correo de gmail que ya está previamente registrada como cuenta de microsoft bien ahora vamos nos va a decir cómo la queremos usar si nosotros le decimos uso académico entonces quiere decir que nosotros ya tenemos una cuenta académica de microsoft que nos dio nuestra escuela hay universidades o escuelas en todo el mundo que les dan cuentas a los alumnos nos tienen si tienen ustedes una cuenta educativa pueden entrar acá si ustedes lo van a usar con amigos y familiares y seleccionan esta opción les va a pedir que utilicen skype porque skype es la aplicación para esa funcionalidad y les da características impresionantes de vídeo colaboración y pero si quieren lo que ustedes quieren es hacer equipos de trabajo entonces tienen que utilizar el uso laboral entonces para eso tienen que picarla que en uso laboral entonces les va a decir escribe tu contraseña ahora me dice cómo te llamas voy a poner mi nombre en este caso y cuál es el nombre de tu empresa entonces como yo soy la primera persona que va a registrar la cuenta para mi empresa debo de registrar la empresa y a partir de este momento todas las demás cuentas de mis colaboradores deben de registrarse a esta empresa les voy a enseñar más adelante cómo hacemos esto entonces voy a poner la empresa es empresas para tito esa en méxico y la vamos a poner configurar teams muy bien está iniciando la sesión configurando teams muy bien ahora lo que tengo que hacer es descargar la aplicación de windows también lo puedo utilizar en la aplicación web pero si yo lo que quiero es trabajar con mi equipo y tener una colaboración correcta lo mejor es utilizar la aplicación entonces descargamos la aplicación de windows y también lo pueden hacer en cualquier dispositivo móvil ya sea android o ios ustedes pueden descargar la aplicación simplemente buscándola en su tienda de aplicaciones como microsoft teams y de esta manera van a poder colaborar todos de manera muy transparente entonces ahora está descargando teams aquí abajo veo la descarga una vez que termine de descargarse lo vamos a ejecutar se está ejecutando bien una vez que terminó de estarla se se carga y vamos a iniciar sesión en tims muy bien vamos a volver a iniciar sesión con mi cuenta de email bien ahora está cargando teams y una vez que ya inicia teams ahora yo ya puedo iniciar el trabajo con mi equipo entonces dice invita a personas en tu organización para unirse a teams tenemos que copiar este vínculo que nos está dando aquí y este vínculo se lo vamos a mandar a todas las personas con las que vamos a colaborar todas las personas que son parte de nuestra empresa parte de nuestro equipo es importante que lo hagan a través de este link porque este link les va a dar acceso a la organización y de esta manera van a poder colaborar si no si cada quien hace su cuenta de manera independiente van a acabar creando organizaciones independientes y va a ser más complicada la colaboración entre ustedes entonces esto es muy importante por eso teams está dedicado para empresas o grupos si ustedes son personas particulares o freelancers lo mejor es que utilicen skype muy bien amigos ahora les voy a enseñar cómo pueden ustedes hacer una videoconferencia totalmente gratuita desde teams ya que tienen ustedes su cuenta de acuerdo al vídeo que vimos anteriormente sobre cómo crear la cuenta ahora nosotros vamos a dirigirnos a la opción de equipos dentro de opción de equipos voy a ver mi empresa la empresa tiene una sala general yo puedo crear más salas y crear más equipos para colaborar con personas de mi empresa o de otras empresas pero si quiero crear simplemente una videoconferencia o en este caso una videollamada para invitar a más personas solamente tengo que picar a este icono que aparece aquí abajo de reunirse ahora le puedo poner una un título y le digo reunirme ahora ok de esta manera yo ya generó una sala de videoconferencia disponible para que cualquier persona se una y pueda colaborar conmigo así yo puedo invitar a cualquier persona de cualquier lugar que se conecte a través de la aplicación móvil o de la aplicación en la computadora o incluso vía navegador sin necesidad de instalar nada lo único que tenemos que hacer es picar aquí donde dice mostrar participantes y tenemos que usar este vínculo que aquí me genera el la información para unirse a esta videoconferencia este vínculo este vínculo lo que tengo que hacer es copiarlo y mandarlo directamente a las personas que se lo quiero enviar muy bien de esa manera lo voy a hacer llegar por correo por mensaje como sea y la persona que se quiera conectar lo va a le va a dar clic y va a poderse unir de una manera muy sencilla una vez que estas personas ya se unan lo único que yo tengo que hacer es aceptarlos entonces en esta parte me van a ir apareciendo los visitantes y yo los voy a ir aceptando y se van a ir uniendo muy bien ahora les voy a enseñar cómo pueden ustedes personalizar el fondo en teams en la versión gratuita la única opción que tenemos es de difuminar el fondo y lo vamos a hacer de esta manera de esa manera yo ya difuminó el fondo y no se está viendo todo lo que pasa atrás y puedo pues ocultar lo que no quisiera yo mostrarle a las personas esto pasa en la versión gratuita y en la versión de paga yo tengo otras opciones además del blur yo tengo la opción de personalizar el fondo eso lo vamos a ver en un vídeo más adelante cómo personalizar el fondo en teams muy bien amigos ahora vamos a ver cómo puedo yo y seguir invitando gente a unirse a mis equipos de esta manera lo vamos a ser muy muy sencillo simplemente tengo que generar un equipo y picar a la opción de invitar personas en esta opción de invitar personas yo puedo seleccionar si quiero invitar a más personas a unirse a mi empresa y de esta manera a través de un vínculo o directamente mis contactos o una invitación por correo electrónico yo puedo invitar a más personas a unirse a nuestros equipos de teams muy bien amigos pues espero que esta información sobre teams les haya sido de utilidad no olviden suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo estas y mucho más innovaciones tecnológicas en esta revolución acelerada que estamos viviendo también si esto les gustó o les generó alguna duda adicional no olviden comentar y también darle like y si creen que esto les puede servir a alguien más también compartan y hagan saber a más personas ayudando de esta manera muy bien yo les recuerdo mi nombre es daniel torres y le excel yo les agradezco que hayan visto este vídeo mi nombre es daniel torres y les deseo un excelente día